¿Qué le va a decir? Miren, sabemos cómo se hace un pacto social de precios, sabemos muchachos. Y si alguno no lo cumple, y sabemos lo que hay que hacer, miren, sabemos, es de esa parte, sabemos todo. Incluso sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robés una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. ¿Cuál es la gracia de eso? ¿Querés vivir de lo ajeno? Es la ley de juego. ¡Ley de juego! Tenemos que volver a los principios y valores. Porque sacarle la jubilación a los jubilados ni siquiera es robar. Ese es un cachetazo de revés en la boca. Eso no es ni robar, eso es una estupidez. Esto tenemos que volver entre nosotros mirando a los ojos y decir, miren muchachos, vuelven los principios y valores. Y eso es la solidaridad. Y hay dos conceptos más. Que es el concepto de la misericordia. Y el Papa se la pasa hablando de la misericordia. Y el concepto del perdón. Solidaridad. Misericordia y perdón. Claro, son tres principios ordenadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!